Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla el señor F para todos ustedes con un excelente y gran programa que le vamos a dar y transmitirle a todos los que nos escuchan y un gran invitado. Ya ha estado con nosotros, pero ahora vamos a otro nivel, a otra escala y tenemos a alguien que realmente no tiene pelos en la lengua. Una persona que la tiene clara en muchos aspectos y capaz que a alguno le abre un poquito la mente. A veces está bueno escuchar las campanas que suenan de todos lados y no quedarse a veces con las palabras de algunos pocos. Así que aquí tenemos al señor excelentísimo Daniel Moragués. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Bien, podríamos estar mejor con mejores políticos. Bueno, ya te voy diciendo muchas gracias porque ahora ya que te tenemos en una entrevista anterior, tenemos personalmente tu tiempo, el tiempo de las personas para mí son muy importantes. Que tú te hayas tomado ese tiempo para mí me pone viste allá arriba en la cúspide. Usted lo merece. Gracias. Ahora te voy a consultar porque me han contado que ha sido censurado en estos últimos tiempos. Contame algo de eso. Bueno, tenemos el canal de YouTube atacado por gente que no le gusta lo que hablamos nosotros. Buscamos despertar un poco al uruguayo y lamentablemente hay algunas personas de un lado y del otro que no le gusta lo que hablamos. Se pusieron a buscar videos de hace como 5 años. Denuncia por medio, canal de YouTube bloqueado. Pero ya 3-4 días está habilitado. Bien, bien, bien. Ojalá. 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 Y más allá de ello también te has censurado de otros lados. Hace poquito creo que de una radio no te permitían hablar. ¿Puede ser? Bueno, acá el tema es el siguiente. A ver, contanos. En Facebook yo ahora utilizo otra estrategia en la cual subo un print de lo que hablo en Twitter y eso no pueden bloqueármelo. Pero antes cuando yo escribía de 365 días del año, 200 estaba bloqueado. Tomé esa tesitura y bueno, lamentablemente la red Facebook es la que menos uso. Y en varias radios, pero sobre todo en la última digital que estuve en Radio Cuervo, hubo un señor que quiere ser político también que pidió que me bajaran porque bueno, no le eché loas. Y como yo salía en el programa posterior a él y lo maté, le pidió al director que me bajara. ¿Dueño de la radio? Sí, un director de la radio. Sí, no la vamos a nombrar tampoco porque bueno, pero me pasó, sí. Lo que pasa es que cuando vos no te casas con nadie o querés ser políticamente correcto con todos, te pasan estas cosas. ¿Cómo te pega eso? Significa de que no sos un paro en la rueda pero estás molestando. Y ante todo eso, como, más allá que veo que ahora estás en otra radio, ¿no? Usted conseguiste por suerte otro lugar y estás haciendo el programa en otro lugar. Nosotros lo que estamos haciendo en el programa ahora es de manera online con mis compañeros porque de esa forma evitamos la censura. En la otra radio que vos decís en el estudio de grabación anterior, si bien no nos lo dijeron directamente, al dueño de la radio no le gustaba mucho la temática por ser tal vez militante o simpatizante de una facción política. Partidario de algo. Entonces trataba de vos, sí, pero mirá que esto que hablan. Y bueno, entonces bueno, decidimos hacerlo de manera online para evitar esos malos entendidos, ¿no? Bueno, no te me rindas, ¿eh? No. Esto hasta el final, como siempre digo, la palabra tiene que trascender y se tiene que saber. Nosotros estamos en campaña política ya y el tiempo también es muy tirano, ¿no? Nos vamos a Colonia ahora el fin de semana que viene, San José, Maldonado, en julio. Y bueno, entonces el tiempo del programa también es un poco escueto. Pero bueno, vamos a ir haciendo a la medida de lo que podamos, ¿no? Bien, vamos arriba. Bueno, vamos a tocar, ¿qué pensás del agua? ¿Qué nos estás pasando con el agua? Yo estoy re caliente con eso. A ver, de tu punto de vista. El tema del agua es muy sencillo y yo tal vez parezco un poco monotemático hablando del tema de los políticos, ¿no? Bueno, lamentablemente pasa con las cosas sensibles, hoy como el agua, después seguridad, educación y demás, que ninguno hace nada, ¿está? Ah, los frenteamplistas ahora dicen, no, porque ustedes hicieron la represa de Cazupá. ¿Por qué no lo hicieron ustedes antes? Se tiran la pelota unos a otros y los que siempre pagan los platos rotos somos nosotros, ciudadanos comunes. Mi hijo, tu hija, todos los niños sobre todo y los adolescentes que vienen atrás, ¿está? El tema del agua es esto, inoperancia política. Yo pregono que en los sectores políticos de, digamos, de sensibilidad, donde se deciden cosas importantes como el agua, tienen que haber técnicos, no políticos. Siempre un político. Director de OCE, un político. ¿A qué te dedicas? Ah, y yo antes cuidaba coches con él. ¿Qué sabes de agua? Ahí tiene que ir una persona idónea en el agua y si no hay en Uruguay, traemos uno del exterior que sepa lo que hay que hacer. No, acá siempre, bueno, Ministerio del Interior, todo siempre es un político. Nosotros lo que pregonamos es que tiene que haber técnicos en lugares que tiene que haber técnicos para poder evolucionar, ¿no? ¿Y qué me decís de que en Florida, por ejemplo, que a mí me pasó experiencia, yo he hablado con gente de Florida hace una semana atrás, ellos no tienen problemas de agua, está cortado del afluente de arriba, Santa Lucía, chico, pero ese tiene agua, para abajo no hay. Porque las curtimbres se están robando el agua, las areneras se están robando el agua. Digo, a ver, yo sé de la creencia que para no tener agua en este país, no tenemos que tener ni río Uruguay ni río Negro. Claro. O sea, ahí están las mejores afluentes que tenemos. Bueno, tratemos ese problema y me indigna como si vos no dejara a nuestros hijos algo, porque realmente crecimos, vos creciste como yo, que a nosotros nos iban a invadir por el agua. Sí. Nosotros lo tenemos en abundancia. O sea, algo que nunca se nos iba a terminar y de repente nos van a meter el proyecto Neptuno. Pero vos me estás hablando de algo que, vos me estás diciendo que te roban el agua las curtiembres, las fábricas, las multinacionales. ¿Para qué crearon un ministerio de ambiente? Para tener más cargos políticos de amigos, amigues, seguidores, gente que repartió listas. ¿Multa a alguien? ¿Sirve para algo? ¿Controla? ¿Controla? No. Y si controla, cuando va a controlar, se arregla. En Uruguay es así. Por eso necesitamos ir a otra cosa. Como siempre pregonamos nosotros, ir a un nivel más elevado de control. Por lo menos durante 15 años, 5 o 10 años, controlar todo. Este no roba, este tampoco, aquel no te roba el agua, aquel si está robando el agua lo vamos a procesar con prisión. Es lo que tenemos que hacer. Control es básico. Lo podemos adentrar a algo tan simple porque, a ver, ya está casi todo inventado. ¿No? No solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Por ejemplo, otro día estábamos con mi amigo, estaban talando árboles en Florida. Y ya lo fuimos por un lado del río que yo dije que el agua estaba cristalina, había pececitos. Bueno, y escuchamos motosierra en una zona que solamente es todo forestal, todo el día. Metiéndole caña a los árboles. Y yo le decía a mi amigo, ¿sabes lo que falta acá? Que lo dije en un postcard anterior. ¿Qué pasa una lanchita con un sheriff? ¿No? Paró. ¿Ustedes qué están haciendo? No, no estamos pescando. ¿Tienen permiso? Porque hay que pagar permiso para todo. No, no tenemos permiso. Bueno, se tienen que retirarlo. Chao, multa. Así, multa. Y acá no. Porque como eso decís vos, el ejemplo de todo el sobre por bajo la mesa. Pero, a ver, 2023. Compran un dron con un precio cuatriplicado para mirar a ver si los cables de boot están bien. Comprá 10 drones con ese precio. Irregulá, vigilá, son drones de guerra. No, tampoco. Ley de derribo. ¿Qué le va a tirar? ¿Con la llave? No tenemos ni un avión. No tenemos nada. Le tiro los chavos con el Hércules en el aire. No puedo que te ha estancado por ahí. Es todo humo en este país. Entonces vos me hablás del tema del agua central. Por supuesto que es súper importante. Yo vivo en Ciudad de la Costa. El agua es intomable. No te lo toman ni los perros. Vos llenás el balde y te miran y hacen... ¿Tú eres un hijo de poca? ¿Qué me da? Entonces digo, es importante el agua. En estas cosas los políticos se tiran la piedra de un lado al otro y no se soluciona nada. Te dice el tipo, y que llueva. Estás malo vos. Estás malo. Y nos van a meter el Neptuno, pues a ver por dónde. Ya se la veo venir porque nos están obligando a comprar el agua. No bajan el agua. Y bueno, está. Vos hablás del tema multinacional. Es Río Negro, Río Uruguay. UPM vierte al Río Negro. Va por el Río Negro. Baja Río Uruguay. Termina el Río de la Plata donde el proyecto Neptuno va a tomar el agua. Sí. No hay mucho más que agregar. Agua envenenada. Sí, por supuesto. Bueno, ahora que me contás de un ciudadano ilustre que tenemos, político, el señor indiscutible Benades. Gustavo. Gustavo. Bueno, mi posición personal la sabe todo el mundo. Si fuera por mí ya estaría colgado de un pie en el obelisco en 18 de julio de Boulevard. Lo que pasa es que, bueno, todavía vivimos en un país en el cual hay gente que defiende un pedófilo según lo que votó. Y eso es muy doloroso. Sobre todo nosotros que somos padres y que tenemos a merced de estas escorias y todavía le damos posibilidad de que legislen y decidan por nosotros esas personas con esas patologías mentales sueltos. Personas con esas patologías mentales sueltos. Lo que a mí respecta al señor Gustavo Benades debería ir preso de por vida. De por vida y trabajando. Saliendo a hacer casas, saliendo a tapar pozos. Me da lo mismo. Y si no trabaja morirá de hambre. Y eso es el proceso que nosotros desde el Espacio Social Nacional queremos llevar al país. Personas que no pueden vivir en sociedad, no viven en sociedad. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que Penades es un caso? Yo miro todo el tiempo noticias, estoy en el palo todo el día y veo fulano de tal violó a la hija, a la sobrina, a la prima y le dan 3 años. ¿Dónde se vio eso? ¿Por qué? A mí me da para pensar que tal vez quienes deciden esas penas son iguales o peores porque otras no se me ocurre. Entonces me parece que tenemos que ir a un control, como te decía al principio del programa, al menos de 10, 15 años, un control estricto en todo. Hasta limpiar la sociedad. Y después, bueno, ir liberando. La gente de bien va a disfrutar de una libertad plena. Vas a poder salir con tus hijos a la calle, ningún enfermo de esto te lo va a llevar. 15 años. 15 años de control. Bueno, eso es un gran tema, pero una de las cosas que pasó hoy, por ejemplo, o ayer, porque uno se empapa en las noticias, apareció otra vez otro cuerpo, las narcos bandas, ¿no? Pues ya tenemos, obviamente, trata de blanca, no vamos a negar, porque no es una cuestión, porque es algo que vamos a tapar el sol con el dedo. O sea, sabemos lo que pasa en este país. La gente se asombra. Oh, va a escuchar a este poco decir, oh, esto, no, esto existió siempre. De que capaz, pena de él, se apenas arrancaba y tenía 20 años. O sea, 20 años, 40 años para atrás. Siempre existió, siempre fue así. Existe hoy por hoy. Y hoy, en este momento, como ves, están esas famosas estadísticas, cada segundo se muere una persona del infarto. Bueno, cada segundo se están violando un niño. Sí. Cada segundo están matando a alguien, cada segundo están torturando a alguien. Y en nuestro país estamos agarrando los modimos mucho más fuertes ahora que antes. ¿Cómo? Estaba con uno recién en que apareció quemado y baleado con siete tiros una persona quemada en una volqueta hace poquito, ayer o hoy. Sí, hoy apareció otra persona. Lo que pasa es que el tema del narcotráfico, nosotros vamos a necesitar, como nación y cada persona de este país, sincerarnos con relación al narcotráfico. Cuando hablo de narcotráfico, hablo de que el mercado uruguayo, en cuanto a droga, no es atractivo para ningún narcotraficante pesado. Acá todo el mundo sabe que en Uruguay lo que se trafica son personas. Y lo que hace es venir la droga del norte, del continente, pasa por Uruguay y se va a Europa y a Estados Unidos. Lo sabe cualquiera. Lo sabe el ministro, lo sabe, pero todo el mundo lo sabe. Ahora, digamos, ¿a qué tiene que ir el uruguayo a sincerarse y decir, cuando viene un político y te dice, vamos a eliminar el narcotráfico? Ah, mentí. Cuando las bocas de Pastabase y de Merca, de los barrios, son las mismas de hace 30 años, y todo el mundo sabe dónde está. Entonces, ¿por qué no empezamos a pensar en que el dinero del narcotráfico, por qué tienen que disfrutarlo solamente 30 personas cuando podemos disfrutar todos? ¿Se entiende? Es como que estamos hablando con legalizar casi. Y yo creo que en algún momento vamos a tener que ir a eso. Libre comercio. Vamos a tener que ir a eso. Vamos a tener que ir a eso. Algunas de las cosas también que, no sé si vos te has dado cuenta, te has llamado la atención, que las narcomandas siempre existían. Desde la época, desde qué partido, siempre. La cuestión es que, desde que ganó un cierto partido ahora en esta, ha sido peor. Obviamente estamos aclarando que lo más probable es que había más control contra estos personajes antes que ahora. Son suposiciones, porque no voy a decir porque aún no tiene pruebas, pero hoy por hoy como que le soltaron la rienda al perro. Pero en qué país desarrollado hay un escáner que vos sabés que hay días y horas que no funciona. No, no es cierto. Solo acá. Solo acá. Entonces, ¿vamos a seguir tomándole el pero a la gente? Como hablábamos más temprano, ley de derribos, avionetas volando todo el tiempo, ni siquiera hay radar. Una chombera. ¿Con qué le vamos a tirar? Sí, no, no tenés. ¿Para qué? Entonces, digo, dejemos de venderle humo a la gente y que la gente entienda que el narcotráfico siempre va a existir. Porque está en la naturaleza humana tomar alguna droga. El alcohol es una droga. O el dinero. El dinero es una droga. Pasó un casino y la gente se enferma a veces, lamentablemente, por jugar café, mate. No es lo mismo, por supuesto, que la cocaína, la pasta base. Pero es una realidad. Lo que sí tenemos que brindarle a la gente es la posibilidad de poder rehabilitarse si lo desea. Cosa que hoy tampoco lo hacemos. He hablado varias veces del tema de la gente en situación de cash. Eso es un negocio. Es un temón ese. ¿Quién compra la pasta base? No sé, ¿un político que gana 400 mil pesos por mes? No, un laburante que gana 50, 40, no. La compran las personas en situación de cash. Y ese negocio, micronegocio, si vos no tenés personas en situación de cash, no funciona. ¿A dónde va, por ejemplo? Te roban un teléfono y van corriendo a la boca. ¿No? ¿Quién va? El que está a veces en situación de cash. Un raterito, recién salió de la cárcel. ¿A dónde va? A la boca que todos sabemos dónde está. Incluso la policía, el ministro, todo. Va y lo cambia. ¿Por qué lo cambia? Por pasta base. Entonces, sincerémonos. Sincerémonos porque me parece que esta lucha de hacernos los vamos a ir contra el narcotráfico. Una de dos. O vamos al régimen singapurense donde a un narco lo parten de un tiro. O empezamos a darnos cuenta de que el dinero del narcotráfico no pueden seguirlo disfrutando. Un sector político o un sector ministerial y 50 tipos. Y podemos disfrutarlo todos. Creo que la palabra legalización es dura. Pero tenemos que empezar a hablar un poco de eso también. De qué es lo que quiere la gente. Yo quiero que la gente decida las cosas. La gente piensa que hay que seguir en esta lucha frontal. Pero mentira. Y bueno, le seguimos vendiendo una nube de pedo y sí, lo vamos a ganar. Ahora, la gente quiere ir a un régimen singapurense donde a un tipo que lo agarramos con un ladrillo de mercado le pegamos un cuetazo. Vamos. La gente quiere legalizar. Vamos eso también. Hay un tema también, ¿no? Imagínate, vamos a hacer una hipótesis que un narco vaya a legalizar y ponga todo en regla. Vamos a hacer una idea. Con los impuestos que tiene que pagar como empresa. Se van corriendo. Se van para Argentina, se van para Brasil porque no les sirve. No, pasa que el negocio de la droga deja mucho dinero. Sí, sí, eso es real. Por supuesto que voy a tener que decir, vas a tener que pagar unos impuestos de sanar pagos. Sí, de la puta madre. Vas a tener que abrir cuatro clínicas de rehabilitación por año. Vas a tener que generar un control sobre esas drogas que vos vendés. Entonces, hay mucho para hablar de eso. Pero esta guerra de que yo voy a ir con los militares a matarlos. No, no. Ya fue. Eso ya no. No va a funcionar. Si quieren yo le miento. A la gente le digo, sí, vamos a ir a todas las bocas y después no se va a poder. Es verdad. Contame que es un tema que lo has tocado y a veces lo veo en la posta. Cuando salen a la calle y eso. La gente en la calle que acaba toca recién el tema de los indigentes. ¿Ves alguna vía? Porque esto ya lo he hablado con otras personas y no me han dado todavía una solución. Porque yo realmente siento que no la hay. Porque no tengo las herramientas o porque no veo que el Estado puede invertir en esto. Porque para mí es preferible, disculpe lo que voy a decir. Es preferible que se muera y más barato que invertir en las personas que están en situación de calle. ¿Qué puede decir? Sobre todo el tema que hay que cada vez son más. ¿Qué tema? Bueno, sí, cada vez son más. Son más. Acá hay una realidad. La solución está. Nosotros dentro del Espacio de Oseidad Nacional tenemos un apartado en la página web que es el 2 de julio que habla de eso. Para nosotros la solución es, Uruguay saliendo de Canelones es campo. Abrir barracas con campos, dos o tres psicólogos, dos o tres psiquiatras, seguridad por supuesto, que ahí puedan rehabilitarse de su adicción, si tienen alguna patología mental y demás, y trabajar y generar oficio. Vos vas por la calle y les preguntás, señor, mirá, vivir en la calle no es un derecho para mí ni para nadie. Y no creo que nadie quiera en realidad vivir en la calle, salvo que tengas una patología mental, ¿no? Ahora, yo voy por la calle con un equipo y digo, ¿qué tal, señor? Mire, a partir de hoy usted no puede estar más en la calle. Le voy a dar la opción 1 que es venir acá, rehabilitarse, bañarse, entrar a la sociedad nuevamente o, lamentablemente, ir preso. Pero vivir en la calle no puede seguir existiendo, no puede ser. Yo no salgo a la calle y no sé con quién me cruzo, personas que tienen 30, 40, 50 antecedentes penales por delitos graves o violentos, yo, vos, con tu familia. ¿Por qué? ¿Porque el Estado no se quiere hacer cargo porque es barato? Y bueno, le vamos a sacarle el plata a los políticos. ¿Por qué los políticos nos cuestan más de 400 mil dólares por día solo en el Palacio Legislativo? Porque a mí me sale caro, prefiero invertir eso en ayudar a la gente. Me parece que plata sobra en Uruguay. Sí, plata hay, medios hay. Es ajustar un poco el bolsillo de todos para que dé. Claro. Es un país rico, sigo creyendo que es un país rico. En Uruguay hay plata, bueno. Hay plata, hay campo, hay pila de cosas que podemos hacer. No hay agua ahora, pero hay campo. Bueno, entre poco igual la inventamos, la exportamos algo y va a aumentar. Sí, claro. Nosotros viste que siempre, o hacemos un pozo y, como era que hicieron un pozo hace poquito y... Y salía agua. Y salían, o sea, iban a sacar 4 mil litros por día para que tenemos afluente por bajo la tierra, ¿no? Lo que pasa es que eso que vos decís, que hay mucha gente que piensa como, dice que se mueran. Se mueran. ¿Sabes una cosa? Hay muchas personas de esas que atrás tienen una familia que no tuvieron respaldo y no supieron cómo hacer para rehabilitar a su hijo. No es que yo lo piense. Yo lo que pienso es que al Estado le sirve más que sea un número más en la tabla de muertes que sacar... Seamos conscientes. Es real. El porcentaje que podemos llegar a rehabilitar, capaz que es menos de la mitad. Pero por eso vamos a dejar a los que se pueden rehabilitar en banda. ¿Por qué? O aquellos que recién caen, porque eso lo hablé en otro podcast. Yo soy una persona, para que muchos sepan, no tengo familia en este país. Estoy solo. Solo, soy un amigo, dos, pero no tengo a dónde tocar puerta. Y una de las cosas que a mí me llevó por la vida para seguir es no terminar en la calle. Pero me he hecho la hipótesis de que como a toda persona le puede haber ido mal, que te despidan, que lo que sea, porque la vida es así. Y digo, no hay nada para rescatar a esa persona que recién está. O sea, no hay una herramienta factible porque es mentira. Que te mandan a hacer cursitos para una institución laboral es una mentira. Es una llenada de planilla que hace a veces ciertas intendencias para decir, ah, aplicamos este plan por plata o todo lo que se maneja en esa interna para decir, pero esa persona terminó ese curso seis meses y no consiguió el laburo. O le dieron un laburo por seis meses más y después se terminó ese contrato, va afuera. A ver, te pongo a vos como ejemplo. Ponerle como ejemplo. Por ende no podés pagar manos de alquiler. No. Vas a ir a la calle. Sí. ¿No? Los primeros dos o tres días vas a seguir con tu barba en buen estado, la ropa en buen estado. Al mes y medio, a los dos meses, probablemente tengas un aspecto que nadie te va a llamar a un trabajo. Y no. Y probablemente se te empiecen a picar los dientes y no vas a pasar por el carnet de salud. Por lo tanto, tampoco vas a poder trabajar. Y es una cadena. Entonces, ¿por qué si hay gente que quiere salir la vamos a dejar en banda? No, yo no lo veo así. El Mides. Yo te voy a preguntar a vos, ¿cuánta gente desarrolla socialmente ese ministerio al pedo que tenemos? No es al pedo, en realidad, a los que desarrolla son a los políticos. Ah, número no tengo. Yo creo que debe desarrollar a 10 de cada mil. Muy baja. Desarrollar socialmente a una persona es que, mirá, estás pasando mal, vení por acá, la especulación de lo que puede haber pasado, ya hablábamos, algo mental, una adicción, lo que sea. Pasá por acá. ¿En qué sos bueno? Y mirá, yo me manejaba en carpintería. Y bueno, vamos a proyectarte como un emprendedor carpintero. No, ¿sabés lo que hacen? Tomá una bolsita de comida, tomá esto, vení acá de noche a dormir y el resto del día pasarlo en la calle. O al refugio, ¿no? O al refugio. Y al refugio. Y mientras se generan recursos que se lo absuccionan los políticos y los acargos amigos de los políticos. ¿Por qué? Por eso vuelvo a mostrar que siempre el problema son ellos. Y hay que sacarlos de circulación. No de manera violenta, sino de manera democrática, que la gente empiece a despertar. El problema siempre son ellos. Ahora, por ejemplo, mirá con la huevada que te llamamos. Me voy un poco de tema. No, todavía estoy. 3 millones de dólares le piden al BID para hacer castraciones masivas sin consultar. ¿Sabés cuántos perros gastraron? Cero. Gastaron los 3 millones en cargos. Cargos, cargos. No puede ser, vos. La gente se tiene que dar cuenta que este país no es Dubái por culpa de estos tipos. Territorialmente somos más grandes que Dubái, más grandes que Singapur. Tenemos más recursos naturales, más territorio, más... No superamos esos países por culpa de estos tipos. Que lo que están es para la de ellos, nada más. Después que llegan, bueno, voy a acomodar a mi mujer, a mi hijo, a mi amiga, a mi amante. No les importás vos por qué llegan. Por eso vuelvo a decir que el SNUI lo que pregona es que vos decidas. ¿Qué crees que haga el legislador si es tu representante? Cada 2 o 3 años votar cosas importantes. Lo dije a veces un ratito. Por ejemplo, contratos que superen los 5 años del pedido electoral. No lo pueden votar. La gente tiene que aprobarlo. Bien informada. Televisión, radio, diarios. Un día tenés que ir y votar. Pero la gente tiene que empezar a ponerse y decidir. Yo entiendo que el uruguayo muchas veces si le dicen que el voto no es obligatorio, se queda mirando al proveedor nacional. La verdad. ¿Sabés cuándo se cocina todo en este país? En las elecciones de junio. Ahí se cocina todo. Y por gusto la hicieron no obligatoria. Porque vos no vas. Creo que ahí estoy marcando un poco el camino. El camino del antes y el después. Y ahora, si llegas en el Ministerio de Vivienda, ¿me darías una casita? Porque la verdad yo no tengo rancho. Yo pago un alquiler. ¿Llegarías a ese punto? ¿Cómo llegó esta señora? Irene Moreira. Irene Moreira primero dijo que era una. Después eran dos. Y ahí son 47. En lo que a mí respecta Irene Moreira estaría presa. Ella y cualquier político de cualquier partido, incluso el mío, que hiciera lo mismo. Estaría presa. Ahora, eso de que van así. Ah, mirá, aquella milita por mí. Una casita. ¿Quién lo pagó? Yo. El Estado. No digas que estamos nosotros. Que somos los que fomentamos el dinero del Estado. Se tiene que terminar. Presa tiene que ir la señora. Charles Carrera, preso. Los policías que estuvieron involucrados en el tema de Charles Carrera, preso. Un régimen de control total durante 10, 15 años para las personas. Si vos sos un ciudadano de bien, ¿qué problema tenés? Ninguno. ¿Qué miedo tenés? Ninguno. Que tiembren ellos. Y a mí me dicen a veces, no, porque los políticos son un mal necesario. Mentira. Nosotros somos necesarios para ellos. Si nosotros no los votamos, no existen. Yo cuando me cruzo con un político, no los saludo. Me estrecha la mano y queda así. Con la mano así. Yo lo hago así con la cabeza. No me saludo. Porque para mí son el problema de este país. Debo ser el único que los trato así. Pero incluso Gustavo Salle. Muchas veces me ha dicho, ¿por qué no fuiste con Salle? O con Bonica. Porque ellos sí se saludan. Se reúnen y se abrazan. Y en muchos casos reciben dinero de ellos. Es peligroso, claro. Estaba a decir, viene eso después del sobrecito. Yo no quiero nada de ellos. No quiero nada. Quiero que la gente despierte. Si nos da la posibilidad de ingresar ahí. A mí me van a dar solo 5 años. Porque después me voy. Porque también estoy pregonando que esto no sea por siempre. Vos no podés estar ahí por siempre chupando de la guía a la gente. 5 años y me vuelvo a la mía. Chao. Hay una cosa que creo. Que realmente soy de las personas que piensan de que yo pago impuestos. Vos pagás impuestos. Esos impuestos es la vida que se están llenando de estos personajes en esta historia. Y qué significa para que todos entiendan lo que están escuchando. Este es poca. Es que gente, ustedes están pagando el sueldo a alguien. O sea, ustedes son los jefes. Y ellos son los empleados. Es algo que lo tienen que entender. Sáquense esa camiseta. Hoy tenemos a Daniel Morales con nosotros. Pero no es porque esté hinchando por él. Es porque es una idea lógica lo que él plantea como lo que planteo yo. Nosotros pagamos impuestos. Y ellos están ahí gracias a nosotros. A mí en realidad muchas veces no me gusta como mi empleado. Siendo el presidente mi empleado. Está haciendo las cosas. O como un diputado o un senador está haciendo las cosas. Por lo tanto, si yo estoy trabajando en un área y a mi jefe no le gusta. ¡Me echan! ¡Punto! ¿Bien? Es así. Mirá este ejemplo que para que vean... ¿Te gustó? ¿Te gustó? Claro. Te iluminé la carita. Para que vea la gente lo ridículo que se ve esto. ¿Qué pasa? En Argentina son 44 millones. Entonces, claro. Ellos tienen arriba a la lotra. Y tienen un jet set de pelotudos que van a aplaudir. Como nosotros no tenemos acá. Usamos a los políticos para eso. Son como nuestras estrellas. Nuestro Susana Jiménez. ¡Hombre! ¡Buenenses! ¡Claro! ¡Mirá a Brad Pitt! ¿Me entendés? ¿Qué es lo que pasa? Yo le explico a la gente que estos locos no son artistas. Son tus empleados. Vos sos un empleado. Ponele una cadena de supermercados. ¿No? Te lo pregunto. ¿Vos llegás al supermercado? ¿Y tu jefe te espera para sacar una foto? No. Vos llegás. Sos cajero. Te faltan 2.000 pesos. Y el jefe dice. No pasa nada. ¿Te equivocaste? No. No pasa nada. Págalo para afuera. Para afuera. Bueno. Eso es lo que están haciendo las personas. Yo no. Las personas en general con los políticos. Los esperan. Y se sacan una foto como si fueran manjerinos. Karina Jolie. Faltan 47 casas. Ah. Y se equivocó. Pero el otro lo hacía peor. Muchacho. El que lo hizo igual. Lo hizo peor. Tiene que terminar en cana. En cana. Porque vos vas y robás un caramelo en el supermercado donde trabajás. Y te echan a la mierda. Vos vas preso. Vos vas preso. Vos vas preso. Entonces. Mostrándole así a la gente que el fanatismo político acá no tiene asidero. El político es el primero que te quiebra las patas. Y después te trae las muletas que te las regala con tu propia plata. Y vos pensás que te hace un favor. La realidad es que no. Entonces. Es hora de despertar. Y esta es la última oportunidad que tenemos. Porque en las próximas nos volvemos la Argentina peor. Porque Argentina tiene nieve. Es cierto. Plata. Todavía tiene industria. Está media matada. Pero tiene. Entonces tenemos nada. Nada. No tenemos nada. ¿Qué vamos a exportar? Están haciendo tanca los chinos ahora. Creo que están en... Siempre están inventando algo. ¿Qué vamos a exportar nosotros? ¿Plancherío? Si no. No tenemos que... ¿Tengo nada? Reclamó el Estado a 62 millones que nos le pagaron. Porque Venezuela no pagó. A ver. Un tema ideológico. Política exterior. Hasta en la política exterior. Unos y otros la cagan. La calle Pau yendo a hablar pelotudece. Metiéndose en contra de los principales compradores de Uruguay. Seas boludo. Mira. Mira. Los problemas de Brasil. Problemas de ustedes. Problemas de Argentina. Manejense muchachos. Yo te vendo. ¿Le tengo que vender a Malvina? ¿Qué quieren? ¿Toda la producción de leche? Eso sí. Entrego. Me pagás. Así funciona. El trabajo de los uruguayos primero. El trabajo es la salud de la gente mental. Sobre todo porque tener trabajo hoy día y bien pago es salud. Y todo lo demás. El uruguayo primero. Después la ideología. A mí me da lo mismo. La verdad. Sí. Los cubanos. Todo bien. ¿Qué quieren los cubanos? Arroz y tomate el arroz. Pagame. Y además. Hablamos de temas básicos empresarios. Dame un 30%. Que ya estamos casi cubiertos. Cubro las empresas. Cubro el país. Y por lo demás. Págamelo de a poco. Pero ¿por qué te pensás que pasó eso con Venezuela? Porque son amigos ideológicos. Cuando se hizo ese negocio entre el Frente Amplio que estaba, no sé si seguía Chávez o qué. Sí, yo te lo mando y después cobramos. ¿Vos te pensás que Chávez y Vázquez o Mujica perdieron un mango? No. Pierde la gente. Pierde el laburante. Que después va y los defiende según lo que vota. Acá lo que hay que hacer es eliminar la ideología. La estupidez de la ideología. Y avanzar. Empezar a avanzar como país. Yo quiero trabajo. Quiero que vos trabajes. Quiero que te llenes de plata. Quiero que tengas no uno o dos autos. Que tus hijos puedan ir a un mejor colegio. No. Sí. Eliminar también un poco la pavada. El capitalismo. El socialismo. A ver. Acá la idea es vivir bien. Vivir bien. Y que nuestros hijos que yo sepa que hoy o mañana no voy a estar. Que ellos tengan un futuro por lo menos casi seguro. Exacto. Y no estar diciendo. Pa, no. O comerle la casa. Estudiar. Y cada vez que tienes que estudiar más. Para poder llegar mañana. Y competir para poder. O si no. Metete en este rubro político. Andá para este lado. Porque la verdad. Pero uno no lo hace porque quiere. Es porque quiere el bienestar para nuestra familia. Para tus hijos. Para todo. Lo que pasa es que hay una encuesta. Vos tenés familia en Estados Unidos. Bueno. Cada 10 personas que le preguntan si quieren ser emprendedor privado o político. 9 te dicen que quieren ser emprendedor privado y no político. Acá. De las 10. 9 y medio quieren ser un cargo público o político. Y medio quieren ser emprendedor. Porque es un huevo emprender acá. Entonces. Empecemos a hacer que la gente quiera emprender. Potenciarlo. No matarlo impuesto. ¿Por qué una pyme que arranca. Le rompemos el traste con impuestos. Y UPM viene y le dejamos. Tomá. Hacé lo que quieras. No pagues un mango. Está de tranquilo. Porque estos tipos. Para ir redondeando. Porque ya nos fuimos. Ese creo que va a ser el primer podcast más largo que he hecho. Bueno. Sí. Pero ahora va a ir redondeando porque ese tema me interesó. Podríamos seguir hablando horas. ¿Qué pasa en Estados Unidos? No hay sindicato. ¿Por qué señores no hay sindicato? A ver. Despierten un poco. Esto es facilísimo. Tengo familiares. Me lo cuentan. Allá. Los demandás. Y hay mucho aforo para que el pobre o el laburante gane. Porque no hay tanto como las leyes son las leyes. O sea que. Un ejemplo. Allá la gente no se visita tanto. ¿Por qué? Porque si se te cae uno en tu hereda. Te demanda. Claro. Yo hace dos meses atrás. Por la Florida acá en la vuelta. Había una baldosa suelta. Me pegué un palo con mi hija. Me caí. Mi hija no se lastimó la cara de asco. Porque había una baldosa suelta. Y yo me enganché con el coche. Y me fui. Yo estoy en Estados Unidos. ¿Lo demanda? Lo demandó. Y arreglan esa baldosa para que no le pase a otro. Es una buena idea. ¿Entendés? O sea. Yo vi la cámara. Me pegué un palo. Me re enojé. Porque me preocupé más por mi nena. Porque todavía se pegó. En el labio le salió un poquito de sangre. Porque llegó a pegarse un poco en el labio. La impotencia que te da como padre. La calentura que te da como padre. Y esa baldosa todavía sigue sin arreglar. Cada vez que paso. ¿Sabes lo que hace mi nena? Como se cayó ahí. Hay una planta. Se cubre con las manos. Porque piensa que ahí se va a caer. Y eso no puede pasar. Cada vez que pasan estas cosas. Vamos a decirle. Boludas. Sí, sí. En otros países. Tanto que hablamos del capitalismo. No pasa. Porque acá somos los uruguayos. Muchos que si no te le pasa a uno. No. No me interesa. Bueno. Sindicatos en Europa. Te doy el del Audi. Por ejemplo. El Audi. Cuando no venden autos. Porque está baja la cosa. Va al sindicato. Y se junta con los dueños. Y dice. Bueno. Estamos vendiendo poco. Y vamos a tener que bajar los costos. Y bueno. Nos bajamos todos los salarios. Un par de meses. Y subimos la productividad. Trabajamos más. Y dentro de seis meses. Cuando esto explote. Nos subimos el salario al doble. Buenísimo. No. Acá la empresa se está fundiendo. Y el sindicato va. Y quiere más salario. Y quiere ganar más. Y trabajar menos. Pero vayan a la historia. China. China trabajó gratis para levantar el país. ¿Y qué estamos? ¿De qué tipo de política estamos hablando? Sí. Ya sabes. Ya sabemos. No lo quiero ni nombrar. Japón. Igual. Sufrieron guerra. Los entendemos. Pero ¿qué? ¿Cuál es la política? ¿Nos bajamos el sueldo? Sí. Vamos a sacar el país adelante. Hoy por hoy soy impotencia. Es una potencia China. Es una isla. Una roca. No lo toca a nadie. Manda. Tiene los países ya. Le ha prestado plata hasta Estados Unidos. Le debe estar el mismo Estados Unidos. Le debe dinero. No, no. Y elaboran a un nivel top. O sea. Tecnología top. El problema es acá. Que vamos a un tema. Yo sé que lo estamos yendo un poco largo. Pero el tema es la educación acá. Nosotros acá seguimos educando a niños y adolescentes. Para ser empleados de supermercados. Tenemos que elevar la barra. Estamos adotrinando. Claro. Para ser esclavo del sistema financiero. Sí, tal cual. Y si te sentís mal y tenés rubro. Andate a vivir a Estados Unidos. Y viene un cubano, un venezolano. Y lo hace por vos más barato. Lo que tenemos que hacer es que a esos niños y adolescentes. Darles una educación a futuro. Chips. Computación. Informática. Idiomas. Chino. Mandarines. Chucky. ¿Tá? No. Acá seguimos yéndole cualquier huevada. ¿Tá? Y ahora le agregamos todavía cosas que son innecesarias. Entonces. Llegó la hora de otra cosa. No lo va a cambiar el frente amplio. No lo van a cambiar los multicolores. Esto en un momento otra cosa. Y que la gente decía. De verdad. Si la gente quiere seguir en este país gobernado por lúmpenes. Bueno. Así será. Pero le estamos dando la opción a la gente de pegar un salto en la evolución. De quinto mundo que estamos haciendo ahora. A por lo menos un segundo en diez años. Como decís tú siempre en tus redes sociales. Eliminar la casta. Eliminar la casta. El café estuvo. El café estuvo. Hay que reconocer que el café estuvo. Bueno Daniel. Muchas gracias por haber acompañado en este podcast tan humilde como siempre. Esperemos tenerte nuevamente. Quizás a futuro debatamos más cosas. Y demos un poco de quitar esa venda que todavía algunos tienen en este país. Y cambiemos para las próximas elecciones ya sabiendo qué es lo que va a pasar. Porque la tenemos clara mucho. No somos boludos. Pero capaz que si nos ponemos las pilas podemos hacer un cambio. Capaz que no. Pero a futuro esté todo mucho mejor. Exacto. Quiero terminar con un mensaje. Dale. Sí. Lo que quieras para el público. Dale. Tranquilo. Es una frase que yo siempre digo. Y es un poco el leitmotiv de cuando hago una reunión con cien, doscientas o diez personas. En Discovery Channel las ratas son preciosas. Hasta te caen simpáticas. Pero en tu casa no las querés. Y yo en el Parlamento no las quiero más. Muy bien. Bueno. Muchas gracias Daniel. Vamos a ver. La verdad. Esperemos no tenerte nuevamente. Bueno. Muchas gracias. Chau chau. Excelente entrevista nos entregó el señor Daniel Moragés. Lo vamos a tener muchas veces. Porque es así. Cuando hay que decir algo. Hay que transmitir la palabra. Para eso estamos aquí en Todo Me Chupa Un Huevo. Bueno. Ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales. Directamente entran a todomechupunguevo.com o en Instagram. En cualquier lado. Y ahí tenemos los links que ustedes pueden escuchar. Y directamente se pueden suscribir a nuestro canal. Y ver la entrevista en directo o en vivo con nosotros en todomechupunguevo.com. Bueno. Ya le siempre como me acostumbro decir al final de cada programa. En este país tan pequeño pero con un corazón extremadamente grande. Quien le habló fue el señor F. Muchas gracias. Chau.